¿Qué tal compadres de YouTube? Hoy les vengo trayendo un coaching del Joker de Suicide Squad, o de Squadron Suicide. Es que la lengua se mezclaba. Y miren, primero vamos a decir sobre la caja. Aquí está la caja. Aquí vemos que dice Suicide Squad. Y aquí Suicide Squad, que es el Joker. Y aquí vemos esa cosa de DC Comics. Y aquí las palabras. Acá Suicide Squad. Y acá podemos ver que son otros personajes. La Harley King. Death Truth. Bueno, nunca he oído de eso su película, pero es nuevo en la película. Aquí podemos ver algunas letras, letras, bla, 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 bla. Bueno. Abre. Y ahora voy a abrir la caja. Acá. Abre. Bueno, la voy a abrir al estilo luz. Ah, la tengo mucho. Ya. Presta, que se la quito, que se la quito. Espérense, no se desespéren. Si ven, ¿qué me trajo? Si quieren quitar la cinta, ahora pasaremos a abrirla, listo, yo la prendo, ahora, ¿qué está? Espérame un momentito, espérame un momentito, un momentito, hoy ya vuelvo. Bueno chicos, aquí no está abriendo mi hermano, no me informan, listo, ya lo abrí, lo vamos a abrir con unas cucheras, mira como lo abrimos, mira el bastón, ahí está, ahí está. Y amigos pros, este es el, este es el guasón de Suisi Squad. Hola. Y venía como una película. Hola. Bueno amigos, este es el guasón de Suisi Squad. Espero que les haya gustado, ya saben que si le gustó de puertas, pulgar, mira, que no les cuesta ningún huevo, ningún huevo. Si quieren hacer los comentarios y no hablan, ya.